Atención a todo el público dominicano. Rendecivil, un medicamento que se utiliza para el COVID. Aunque se ha controlado el COVID en la República Dominicana, es un medicamento que todavía se está utilizando. En la Clínica Cruz y Mineral estaremos regalando a todo el país este medicamento en la emergencia todos los días 24 horas. Totalmente gratis, únicamente y exclusiva con sus recetas de su centro privado y público. Visítenlo para que reciba su medicamento Rendecivil.